Deportes 24 sean todos bienvenidos al programa de hoy donde vamos a estar dedicándolo al esquí sobre nieve. Yo soy Jesús Emilio Flerid y los invito a que me acompañen en este recorrido por el día de hoy. Y es que el esquiador venezolano César Baena logró establecer un nuevo récord mundial en lo que se refiere al esquí. Esta vez en el Cangaru Juppet, un maratón de esquí sobre nieve que se realiza en Australia. El venezolano contó con un total de 4 horas y 9 minutos para establecer esta nueva marca importante para el deporte venezolano. Recordemos también que César Baena es ampliamente reconocido a nivel mundial debido al récord Guinness que obtuvo en el año 2012 tras haber hecho el recorrido más largo del mundo sobre esquí en asfalto en un recorrido entre Estocolmo, la capital de Suecia, y Oslo, la capital de Noruega. Mantiene ese récord el criollo. De esta manera nosotros, amigos de Deportes 24, le ponemos punto final al programa del día de hoy invitándolos a que sintonicen nuestra página web www.noticias24.com así como nuestras redes sociales, arroba noticias24. Yo soy Jesús Emilio Flerid, hasta una próxima oportunidad. Clasificados 24, una herramienta fácil, rápida, segura y totalmente gratuita que Noticias 24 coloca a tu servicio. Ingresa a nuestra web www.noticias24.com Compra y vende con nosotros. Noticias 24, una herramienta fácil, rápida, segura y totalmente gratuita y no se puede hacer. Gracias por ver el video.